Creíste, gozaste mi amor Burlaste, hoy llorarás, hoy sufrirás Creíste, gozaste mi amor Burlaste, hoy llorarás, hoy sufrirás Otro cariño te hará pagar, te hará llorar Suplicarás volver a mi, tarde será Otro cariño te hará pagar, te hará llorar Suplicarás volver a mi, tarde será Mirarte, loarte, adorarte son causas de tu traición Tu partida Mirarte, loarte, adorarte son causas de tu traición Tu partida Contaste a todos tu gran mofa, festejaste Mi amor herido, ver que hiciste, lo lograste Contaste a todos tu gran mofa, festejaste Mi amor herido, ver que hiciste, lo lograste Mi amor herido, ver que hiciste, lo lograste Es cierto, te digo ingrato, hoy tengo otro querer Otro amor Otro es el beso, otro el cariño y el amor No existe dudas en nuestras vidas, que felicidad Dicen que hay que querer para el recuerdo Dicen que hay que amar para el recuerdo Porque de las ilusiones se aprende el amar mejor Dicen que hay que amar para el recuerdo Porque de las ilusiones se aprende el amar mejor Porque de las ilusiones se aprende el amar mejor Dicen que hay que amar mejor Dicen que hay que amar para el recuerdo Porque de las ilusiones se aprende el amargo